A día de hoy, este canal tiene 403 seguidoras y seguidores, Millesker. Os habréis dado cuenta, si estáis viendo los vídeos, que ha habido un parón aquí, he estado con problemas con la voz, así que ha habido que reajustar un poquito el ritmo. Por cierto, ¿quién tiene voz en esta sociedad? ¿A quién escuchamos y a quién no? Hablamos hoy de Bárbara Kruger. Bárbara nació en el 45 en Estados Unidos y se dedicó muchos años al diseño gráfico. El diseño gráfico no es un arte, aunque a veces quede muy cerca y haya gente que haga las dos cosas. En el caso de Bárbara, lo que va a hacer es coger herramientas del diseño y buscar su camino artístico con ellas. Cuando hablamos de Monet, lo que hace es para pararse y disfrutarlo. Podemos pararnos delante de sus cuadros y estar horas y horas pensando en qué nos quiere decir, qué nos transmite. El diseño utiliza lo visual para comunicar un mensaje muy concreto a un grupo determinado. Al final es vender un producto y solo tienes un instante para convencer a tu público. Cuando hablamos de publicidad, puede ser muy elaborada, estéticamente una maravilla, pero lo valoramos según consiga venderle el producto o no. Y tiene que ser rápido, claro y eficaz. Bárbara usa las técnicas de comunicación de masas y publicidad. Lo que hace es apropiarse de este rápido, claro y eficaz para desde un punto de vista artístico lanzar su mensaje. Decimos aquí siempre que el arte tiene que ser revolucionario, tiene que cambiar el mundo. ¿Qué quiere cambiar Bárbara? Bueno, ella decía que no tenía quejas excepto por el mundo. Pero vamos a buscar algo más concreto. Simón de Beauvoir decía que no se nace mujer, se llega a serlo. En la generación de Bárbara, estas artistas empiezan a entender que el género es algo que se construye, no es algo natural. Y se construye en gran medida gracias al lenguaje gráfico, publicidad, revistas. Bárbara quiere cambiar esto. Y busca su lenguaje. Empieza a utilizar fotos de revistas, collage, lo que hacía ya en diseño gráfico. Con textos mínimos, habla de cuestiones de feminismo, de clasismo, comunismo, deseo, autonomía individual. Bárbara tiene una habilidad. Gracias a su trabajo en el diseño gráfico, entiende perfectamente los cortos periodos de atención del público. Este público aguanta atento cada vez menos tiempo. Hoy en día, con la generación Z, se habla de que no pueden mantener la atención más de 65 segundos. Los discursos elaborados ya no caben. Los discursos en los que se explica cómo funciona el mundo son demasiado largos. Vamos a algo ultra corto y emocional. Aunque deje fuera todo el contenido. Aunque deje fuera todo el sentido. Así que Bárbara, hace ya 50 años, coge esas herramientas para intentar transmitir sus valores de cuidado, de respeto, de igualdad de derechos, en un mensaje inmediato. Con una imagen impactante. Que llegue, que no se pierda. Con estas herramientas, Bárbara consigue tener voz y lanzar su mensaje. Estos son los resultados. Imágenes potentes y sencillas. Que con ese rápido, claro y eficaz, y con un texto mínimo, nos dejan temblando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!